...de debates al último expediente de este pleno, que es la aprobación del expediente de modificación presupuestaria número 16 por suplemento de crédito. El expediente tiene todos los informes técnicos necesarios, el informe positivo de la intervención y, como ustedes saben, tiene como objeto pagar el 26% de la paga extra de la Navidad de 2012, que, por los motivos que ustedes saben, no se pagó. Bueno, ¿va a haber intervenciones? ¿Podemos pasar a votar directamente? No. ¿Quiere intervención? Pues entonces empieza usted, señora Tienza, o directamente... Bueno, a ver, ¿quién quiere intervenir en este punto? Sí, a ver, por allí... El señor de Diego I. Una cuestión de orden. Primero, tendrá que presentar la urgencia y se vota la urgencia, y luego votaremos el punto. Tiene que justificar la urgencia, hablaremos de la urgencia y luego... Bueno, vale, pues nada, justificamos la urgencia, entonces, señora Tienza. Bueno, justificamos la urgencia. Para poder abonar en diciembre de 2015 es necesario aprobarlo, puesto que, cumpliendo los plazos, en el mejor de los casos, la tendríamos con un carácter definitivo el 7 de diciembre. Como saben ustedes, es costumbre cerrar antes esta nómina para que los trabajadores cobren antes del 22 de diciembre. Ese es el motivo de la urgencia. ¿Podemos pasar a votar la urgencia? No, señor de Diego. Muchas gracias, señor alcalde. Yo sé que tenemos prisa, que es muy tarde, pero, bueno... Voy a utilizar una palabra que ha dicho el señor Muñoz. Perdóneme, lo voy a utilizar. Volvemos a traer un regate en corto. Eso es lo que hacemos. Hemos empezado el pleno. Este pleno es el primero que se desarrolla por la mañana y por la tarde. Y siete minutos antes de que comencemos el pleno, siete minutos, siete minutos, nos mandan un correo y ahí nos dicen, ahí tenéis la modificación presupuestaria, la pelota está en vuestro tejado y ustedes sabrán. Y lo que no pueden hacer, y no es legítimo, es que en este momento nos dejen la pelota en el tejado a la oposición y parece que somos nosotros los malos si votamos en contra de la urgencia. Parecen como los malos alumnos que esperan al último día, al último momento, a ponerse a estudiar. Eso es lo que están haciendo. El regate en corto y ahora el problema parece que es la oposición los que vamos a votar en contra de que estos funcionarios no cobren. No. Si tan urgente era, si tan prioritario era, se tenía que haber puesto mucho antes. ¿Por qué no lo hicieron? No lo sé. Pero están aplicando la teoría del mal estudiante. Vamos a dejarlo en el último momento. Y ahora diremos, si no se ha aprobado la urgencia, que es que es el profesor el que nos tiene manía. No, señores. Hagan su trabajo. Lo están haciendo mal y tarde. No están gobernando la ciudad, no están haciendo nada. Lo están dejando todo para el día siguiente a ver si el regate en corto no sale bien. Pues no, señores. Le sale mal. Le sale mal porque esta modificación presupuestaria que podemos ir a por encima se plantea por 641.000 euros cuando la nómina, según el informe de recursos humanos, dice que es de 884.800 euros. Con lo cual, me faltan 200.000 euros. ¿Que no me van a poder explicar? Porque aquí hay un importe y otro importe. Y el informe de intervención dice que habrá que tener en cuenta que se acredita adecuadamente el cumplimiento de las limitaciones establecidas en la ley de presupuestos. Y nadie nos ha informado si esto se cumple o no se cumple. Y en el informe de recursos humanos tampoco lo pone. Es decir, lo que no puede traer es una modificación. En el último momento la deja aquí y parece que los malos son otros. Desde el Grupo Municipal Popular lo que vamos a pedir es que se quede sobre la mesa y se haga como se tiene que hacer, pasando por la Comisión Plenaria de Régimen Jurídico y Hacienda. Y luego votaremos a favor si todo está correcto, que no tenemos por qué dudarlo. Pero lo que no puede hacer es, siete minutos antes de que empiece el pleno, tirar la pelota y a ver si hacemos el gol. Muchas gracias. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor Delgado. Aquí han podido ver los vecinos el ejemplo de lo que estábamos hablando en el anterior punto. Se les llena la boca de hablar de que van a consensuar los presupuestos, que vamos a participar todos, que vamos a estar puntualmente informados. Y nos vienen con una modificación presupuestaria. Ya ha empezado el pleno, en el que nos viene con el chantaje. Sí, cinco minutos antes de que empezara el pleno. Si no le parece eso, empezar el pleno. Con el chantaje diciendo, señores, es que si no, no cobran la parte de la paga los empleados municipales. Eso le parece una manera de negociar, de discutir, de dialogar, de hacer ciudad. ¿Qué comisión ha dictaminado este informe? Ninguna, ¿verdad? ¿No le parece irregular ya, cuanto menos, que venga usted con el pleno ya empezado, una modificación de 600.000 euros y una vez más con la pistola humeante diciendo que ahí están los trabajadores municipales esperando a la calle y que si ustedes no la aprueban ya nos encargaremos nosotros de decir que es que no quieren que cobren la paga extraordinaria en diciembre? No, hombre, no. Con chantajes, no. Y esta es la prueba, señor Bejarano, de con quién se está usted asociando, sin saberlo o sabiéndolo, señor Bejarano. Un gobierno con ellos no le va a llevar a buen puerto, personalmente no lo sé, pero políticamente seguro que no. Ya le voy avisando. Y aquí tienen ustedes la prueba. Unión Poléganes se suma a la iniciativa de que se quede sobre la mesa y si no votará en contra de la urgencia, porque lo que tienen que hacer ustedes es los trabajos en su momento y cuando corresponde. Que son un gobierno inoperante y cuando se dedican a operar lo hacen mal y dejaran al enfermo destrozado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Señor De Ganemos. Señor Sánchez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Nosotros veníamos avisando, nosotros veníamos avisando de esta cuestión en el anterior pleno, tanto de la cuestión en sí, del abono de la paga extra, como de la cuestión de las formas de la descoordinación que trasladaba en su imagen el equipo de gobierno. Avisamos y lo planteamos en el anterior pleno. Y para que no haya dudas sobre los tiempos, que han dicho siete minutos, cinco, bueno, para el caso es lo mismo, son once minutos, pero vamos, está aquí, a las once y cuarenta y nueve, once minutos antes de comenzar el pleno. Por tanto, veníamos avisando, lo hicimos en sesión plenaria, lo hicimos en las reuniones que ha habido esta semana y no se puede seguir así. No se puede seguir así con temas tan sensibles y tan importantes como son los salarios y los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y dicho esto, y no obstante a todo lo anterior, nosotras y nosotros anteponemos esos derechos y esos intereses legítimos de los trabajadores y los trabajadores a esta cuestión. Pero seguimos avisando. Ustedes son el gobierno más en minoría de los gobiernos en minoría que ha habido en esta ciudad. Y con más motivo por ello no pueden demostrar esta falta de coordinación y esta falta de seriedad con asuntos tan serios como el empleo, como los recursos humanos de este ayuntamiento. Por tanto, nuestro voto favorable a esta urgencia y nuestro voto favorable, evidentemente, a la modificación para el abono de la paga extraordinaria. Pero nuestra crítica severa a esta forma. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Permítame que intervenga yo en nombre del Grupo Socialista para decirles que aquí no hay ningún regate corto, que traemos una modificación presupuestaria porque simple y llanamente no estaba presupuestado en el capítulo 1 del presupuesto del ayuntamiento. Como el Partido Popular no lo presupuestó, por eso no había dinero. Aquí no hay ningún regate corto. No había dinero para pagar la parte proporcional de la paga extra. No había dinero, señor De Diego. Entonces, había que hacer una modificación presupuestaria. Y junto con los sindicatos del ayuntamiento, llevamos muchos días intentando buscar una solución para pagarla antes del final de año. La solución técnica la hemos encontrado hace unas horas, prácticamente hace unas horas. Porque este tipo de cosas no llegan al pleno si no tienen todos los informes técnicos necesarios. Nosotros no tenemos una propuesta firmada solamente por los políticos. Hace falta que todos los técnicos y la intervención del ayuntamiento estén de acuerdo en todo el procedimiento. Y es verdad que llega por urgencias y es verdad que ustedes no han tenido tiempo prácticamente para poder estudiarlo. Pero que no obedece a un problema estrictamente político, sino que para buscar una solución de este tipo hace falta consensuar la opinión de muchos funcionarios que intervienen en todo el proceso. Yo les pido disculpas por las prisas y por traer una urgencia de este tipo. Pero el objetivo, como bien decía al principio, es pagar esta deuda que tenemos con los funcionarios y los trabajadores laborales del ayuntamiento de Leganés y lo queremos hacer en la nómina del mes de diciembre. Si lo retrasamos por motivos administrativos y burocráticos, es posible que no lleguemos a poder abonarnos la nómina de diciembre. Yo creo que el objetivo, como decía el señor Sánchez, es más importante que la parte formal. Les pido disculpas por la parte formal y por las prisas, pero no hemos tenido más remedio que traerlo por urgencias. Saben ustedes que en el pleno de hace unos días llevamos una modificación presupuestaria para poder abonar las horas extras de policía local y bomberos. Fundamentalmente, se hizo con más tiempo, lo presentamos con más tiempo, se aprobó. Y en esta ocasión, dado a las características de lo que se plantea de ser una paga extra de hace unos años, pues ha habido que dar unas cuantas vueltas hasta encontrar la solución jurídica. Les pido, entendiendo las prisas y la falta de tiempo que han tenido para poder revisar el expediente con garantías, pero todos los informes técnicos están en el informe y está en el informe favorable de la señora interventora, les pido que voten a favor de la urgencia y que voten a favor del expediente de modificación presupuestaria. Más intervenciones. Señor de Diego. Por ser breve, yo sigo pensando que es un regate en corto. Ha traído dos modificaciones, bueno, una modificación presupuestaria y una modificación de la inversión, que lo ha retirado porque en la comisión plenaria se hicieron una serie de preguntas que no se justificaron. Ahora nos pide que le demos un voto en blanco y lo que está aquí tiene que estar bien y todos nos lo tenemos que creer. Eso es lo que nos está pidiendo. Yo creo que ningún grupo de la oposición ni del Gobierno se va a oponer a que diga pasado mañana, el lunes, va a haber un pleno que va a durar cinco minutos, hacemos la comisión a las diez, a las diez y media hacemos el pleno y se puede aprobar. No tiene ningún problema. Es decir, usted ha esperado siete minutos antes de que empiece el pleno y nos lo deja aquí. Y ahí no lo ha dejado. Todas las dudas que tengo yo o que le puedo hacer y que se suena hacer a la comisión plenaria de régimen jurídico y de hacienda, me las tengo que obviar. Y me pide un voto de confianza. Hago un voto de confianza en los presupuestos, si quiere, pero no nos pida a nosotros, que somos oposición, en este punto. Nosotros le pedimos que lo deje sobre la mesa y lo traiga a otro pleno después de pasar por la comisión jurídico y de hacienda. Y si no, votaremos en contra de la urgencia. Nada más. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Sí, señor Delgado. Señor alcalde, me parece de todo punto irresponsable que nos someta este punto a votación. Además, estamos mirando las cifras que nos ha dado tiempo en estos minutos y tampoco nos cuadra, porque según el señor Pepe Calvent, el director de Recursos Humanos, se necesitarían 800.000 euros y son 600.000 los que traemos aquí en la modificación presupuestaria. O sea, no es de recibo, de verdad. Ustedes llevan ya cinco meses al frente del Gobierno y han dicho que llevan más del 10% ya de transcurrida la legislatura. No me puede decir que hasta el último segundo, en el último minuto del partido, no se han dado cuenta de cómo tienen que arreglar una cuestión, que saben que las pagas de Navidad son en Navidad, porque en Navidad siempre son el mismo día, creo, parecido, ¿verdad? Señor Llorente, ¿está usted tomando el pelo a los vecinos? ¿Está usted tomando a todos los miembros de esta corporación? Y además nos está metiendo en un lío, porque no podemos ver la documentación y quiere que a ciegas votemos. Si tiene alguna responsabilidad esta votación, ¿quiere que nosotros la sumamos con usted? No, hombre, no. Con Unión por Leganés no cuente para su irresponsabilidad y su inoperancia habitual. Vamos a votar en contra de la urgencia y ya le adelantamos que si sale adelante este punto nos abstendremos de la votación porque queremos eludir toda responsabilidad de su inoperancia y de su mala gestión como alcalde. Espero nos sumamos a la iniciativa del señor De Diego que no pasa nada que mañana o el lunes se convoque la comisión que corresponda como deben de hacerse las cosas o como deberían de hacerse y se pueda aprobar. Y se pueda aprobar como corresponda. Y ahí tendrá usted también el compromiso nuestro de votarlo a favor, que somos los primeros interesados en que los funcionarios de esta casa cobren la cuarta parte de la paga extra que les corresponde. Ahora bien, ustedes van a hacer hoy, nos someten, una merma de partidas en diferentes áreas que podemos estar erosionando a mucha otra gente o a muchos otros servicios y no lo sabemos porque no lo hemos analizado. Hemos visto que se quitan partidas en escuelas infantiles. ¿En qué? Se quitan partidas en estudios. Sí, no se explica en ningún sitio. No hemos tenido tiempo para verlo. No es razonable actuar así. Imagínense que eso supone un problema de otro tipo. Y por intentar tapar un parche, estamos creando otro. Yo, de verdad, apelo al resto de miembros de esta corporación a que lo analicen seriamente y que no pasa nada por esperar 48 horas y aprobarlo. Porque yo creo que estaríamos, además, dando vía libre a una forma de actuar chapucera que, además, nos puede meter en un lío, que es como la que está haciendo usted y el concejal de Hacienda. Nada más. ¿Alguna intervención más por aquí? ¿Le ganemos? No hay ningún lío, señor Delgado. Y usted lo sabe perfectamente que ha visto 200 expedientes de modificación presupuestaria. Sí. Ha tenido usted 13 horas para verlo. 13. Usted, de un simple vistazo, sabe cuándo hay algún problema y cuándo no. El señor De Diego ha sido concejal de Hacienda y habrá firmado 60 u 80 modificaciones presupuestarias. Y, viendo el informe de la señora interventora, simple y llanamente, sabe perfectamente si hay algún problema o no hay ningún problema. Nos faltan 600.000 euros para poder pagar la extra. Queda un remanente en el capítulo 1 y con estos 600.000 euros pagaremos esa parte proporcionada de la paga extra. Pero ustedes saben perfectamente, con un simple vistazo, si hay algún problema o no hay ningún problema. Y no lo hay. Ahora, que ustedes quieren poner palos en la rueda, pues pónganlo. Si no hay ningún problema, ahora se va a someter a votación. Vótenos ustedes en concicia lo que tengan que votar y ya está. Y si sale rechazado esta modificación presupuestaria para poder pagar la paga extra, bueno, pues ya veremos qué hacemos. Vamos a someter, en primer lugar, a votación la urgencia. Votos a favor de la urgencia, de aprobar la urgencia. Votos a favor de aprobar la urgencia. 13, votos en contra. 12, abstenciones. 2, se aprueba la urgencia. Vamos a votar el expediente de modificación presupuestaria número 16. Votos a favor. ¿Qué? Pero, por Dios, madrecita. Venga, señora Tienza. Bueno, ahora efectivamente es cuando toca explicar… Pero, Ranzana, no tienes la palabra. Señora Tienza, por favor. Ahora efectivamente es cuando toca explicar el expediente. Antes lo que tocaba explicar era la urgencia. Y algunos, con dejarlo sobre la mesa, lo que no entendían es que entrábamos en diciembre, que esa nómina había que cerrarla antes y que dejarlo para más adelante significa, literalmente, no llegar a tiempo. Diciembre tiene muchísimos festivos. Bueno, respecto de la modificación que estamos planteando, si ustedes atendieron en el pleno anterior, además, a pregunta del Grupo Municipal de Ganemos, yo dije exactamente lo que quedaba en las partidas vinculadas de capítulo 1, que eran 400.000 euros. Ahora queda un poquito menos, quedan unas 350.000 euros, que sumados a estos 141.000 euros que proponemos, son lo que hacen que se pueda abonar la paga extraordinaria. De las partidas que se detraen son partidas de comunicación de ciudadanos que no se van a gastar hasta fin de año, porque literalmente tampoco hay tiempo para poder gastar. Respecto de otra partida de participación ciudadana, exactamente igual. No daría tiempo a gastar de una partida de estudios y trabajos técnicos, porque no daría tiempo a tramitar el pliego y, por lo tanto, no se van a gastar esos 20.000 euros. Así podría definir absolutamente todas las demás. Y educación infantil, que es una de las más llamativas, 150.000 euros, pues son los ERCs de los pliegos que tenía el Partido Popular para la Escuela Infantil Rosa Calamero y Las Flores. Como este equipo de Gobierno, y yo creo que con el consenso de la mayoría de los grupos de la oposición, saben ustedes que renunciaron a esos pliegos para la prórroga. Esos 150.000 euros han sido liberados y, por tanto, ahora pueden ser utilizados. No supone ninguna merva para las escuelas infantiles. Simplemente corresponden a esos dos pliegos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Señor de Diego. Señor de Diego. Y luego, señor Delgado. Muchas gracias. Ha dicho el señor Atienza que, si lo aprobáramos hoy, esto estaría disponible el 7 de diciembre. Con lo cual, dos, tres o cuatro días tendríamos más que suficiente que lo ha dicho él. Cuando dice que hay que cerrar las nóminas antes, sobre todo por el mes pasado, que pagó tres días tarde. Vale, pues se podía poner las pilas. Es decir, que ya vamos sumando el regate en corto y a ver si cuela. Yo tengo dos preguntas que le voy a hacer a la interventora, porque he visto el informe por encima. No le puedo decir exactamente lo que pone, porque no lo he podido abrir. Hace referencia en su informe que el informe es en base a los datos y no al informe supuesto que dice el señor director de recursos humanos. No sé a qué se refiere con ese punto. Luego, dice otro segundo punto que dice, si lo he copiado, que habrá que tener en cuenta y acreditarse adecuadamente el cumplimiento de las limitaciones establecidas en la ley de presupuestos. ¿Esta modificación cumple con esto? Y la última pregunta hace referencia al PEF y que hay que cumplirlo. ¿Esta modificación cumple con lo que marca el PEF? Nada más. Muchas gracias. La conclusión del informe creo que es favorable. Muchas gracias, señor Delgado. Creo que el informe es favorable. Si hubiera detectado alguna irregularidad o algún incumplimiento, lo hubiera advertido. Muchas gracias, señor Delgado. Yo quiero señalar que aquí lo que nos quieren someter a votación es un auto de fe en el que tenemos que confiar en lo que usted dice, en lo que nos comentan, en algo que nos han entregado en el último momento. Hemos abierto la vía y la veda para que esto suceda en más ocasiones. Yo alerto al resto de compañeros de esta corporación. Es decir, nada obstaculiza a que haya otro pleno en el que, por otra oscura o excusa peregrina, el equipo de gobierno vuelva otra vez a someter al pleno una iniciativa de este tipo. Yo, de verdad, lo comento al resto de compañeros, sobre todo a los que no forman parte oficial o extraoficialmente del equipo de gobierno. Entiendo, efectivamente, que los trabajadores municipales tienen todo su derecho a cobrar la paga extraordinaria, pero a mí todavía no me han dado ninguna razón para que dejen de cobrarla si esto se aprueba el lunes. No me la han dado. No me han dado ninguna razón temporal. Ninguna. Absolutamente. Que en vez de cobrar el día 21 va a ser el día 23. Que el día 28 en vez del 29. Que hoy es 12. Hoy es 12 de noviembre. 12 de noviembre. ¿Cuándo se preparan las nóminas? ¿Qué diferencia hay? No me la han explicado. Si usted me explica qué argumento hay para que por dos días, que hoy es jueves, o incluso mañana se pudiera aprobar, o el lunes ya no se pueda pagar la nómina, es que no hay ningún argumento. No me la han dado. Gracias, señor Sánchez. Sí, muchas gracias. Con suma veredad. Nosotras y nosotros, como decía en mi primera intervención anteriormente en el punto de la urgencia, veníamos avisando de esta cuestión y la preparamos en su día. Por eso formulamos esa pregunta a la que hacía referencia el señor Atienza y por eso hemos formulado hoy anteriormente a esta urgencia, muy anteriormente a esta urgencia, de hecho muy anteriormente a que el propio equipo de gobierno supiera si iba a poder traer esta modificación presupuestaria a este pleno, una interpelación que ha defendido nuestro portavoz el señor Muñoz. Dicho esto, aquí solo se sientan precedentes respecto a las urgencias dependiendo del voto de la oposición. Y en cada urgencia y en cada tema decidiremos con el voto democrático de la oposición y en este caso será determinante o no lo que plantea el Grupo Municipal le ganemos. Nada más y muchas gracias. Señor Atienza. Bueno, pues vamos a explicar lo del calendario que parece que es lo que le preocupa al señor Delgado y lo que me preocupa a mí. Si retrasamos esto, en vez del 7, el 8 festivo, una comisión plenaria que tendría que ser urgente y extraordinaria como esta, por la premura de la convocatoria, y el pleno que tendría que ser urgente y extraordinario por la premura de la convocatoria, nos llevaría a tenerla, sí, claro, si no cumplimos las 48 horas son urgentes los plenos extraordinarios, evidentemente. Bueno, eso significa que nos vamos al viernes 11 de diciembre. Sí, pero hay que dar 15 días hábiles para las alegaciones y no es firme hasta el 11 de diciembre. Hay que publicar en el boletín. Hay que publicar en el boletín. 15 días hábiles a partir del día siguiente y luego esperar el certificado del secretario general de pleno diciendo que efectivamente ya es firme si no hay alegaciones. Porque, claro, esto del 7 de diciembre lo estoy contando si no hay alegaciones. Si hay alegaciones hay que volverlo a traer a un pleno. Efectivamente, también sería urgente y extraordinario. Es decir, que hasta el 11 de diciembre no tendríamos la aprobación definitiva de esta modificación presupuestaria que estamos hoy aprobando. Dale tres días a recursos humanos para elaborar precisamente la nómina. Nos plantamos en el 16. Dale otros tres días para contabilidad, que pueda contabilizar la nómina. Nos plantamos en el 21 y habrá que dar uno o dos días a la interventora para que informe la nómina. Eso significa que nos plantamos, en el mejor de los casos, en el 23. ¿Qué estamos intentando? Que, como todos los años, los trabajadores cobren su nómina antes del 22 de diciembre. Eso es lo que estamos intentando y, precisamente por eso, es hoy sí o sí cuando tenemos que aprobarlo. Y vamos muy justos. Y vamos muy justos. O sea, no lo estamos haciendo sin ningún margen. Es así de sencillo. Y, señor Recuenco, usted ha traído modificaciones presupuestarias con el mismo informe de la interventora. Uy, perdón, señor De Diego. Es que he discutido poco con usted hoy y he discutido más con el señor Recuenco. Pero, señor De Diego, con el mismo informe, con el mismo informe, ha traído usted modificaciones presupuestarias del capítulo 1. Cuando quiera se lo demuestro. Con el mismo informe. Con las mismas. Y lo que está diciendo el informe es, claro, fiscalizado de conformidad. No hay ninguna duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a votar. El ruido de la moción de censura no nos deja ver con claridad el panorama. Pero les puedo garantizar que aquí no estamos haciendo ningún auto de fe. El señor secretario y la señora interventora están aquí para velar por la legalidad de todos los actos administrativos que se tomen. Y no hay ningún problema de legalidad. ¿Votos a favor de esta urgencia de la modificación presupuestaria? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por mayoría. Muchas gracias. Les recuerdo que vamos a convocar un pleno el día 23 de noviembre a las nueve y media para hacer el sorteo de los presidentes y vocales de las mesas electorales de las próximas elecciones generales del 20 de diciembre. Nada más. Muchas gracias. Se levanta la sesión. 23 de noviembre, lunes a las nueve y media. Gracias. 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 Gracias.